Hoy vamos a aprender cómo ceder tu licencia a otro usuario. Para ello, debemos ir a la página web de Longomatch e ir a Mi cuenta. Seleccionamos Mis productos y veremos todos nuestros productos en iconos. Cambiamos la vista en el icono que sale en la parte superior de la página y podremos ver nuestras licencias a modo lista. En la columna señalada, aparecerá nuestro email vinculado a las licencias que tenemos activas. Si ponemos el email de otro usuario ya existente y le damos a Guardar, habrás cedido tu licencia a ese usuario y ambos recibiréis un correo informativo.